Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la cocina de Paola. En esta ocasión vamos a preparar este delicioso arbolito de pan relleno de queso. Ahora vamos a pasar a la lista de ingredientes. Vamos a utilizar masa preparada para pizza, queso mozzarella, 4 cucharadas de mantequilla derretida, un diente de ajo, queso parmesano, orégano, orégano y albácar. En la lista de información les voy a dejar todos los ingredientes. En mi canal yo ya tengo la receta de esta masa para pizza que es muy fácil de preparar. La vamos a cortar en 4 pedazos. Ya que cortamos la masa en 4 pedazos, ahora cada pedazo lo vamos a dividir en 8 partes. Más o menos que nos quedan del mismo tamaño. que estoy utilizando queso mozzarella de palito pero pueden comprarse una barra de queso y cortarlo en 5 pedazos. Este lo voy a cortar en 3 partes. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a formar bolitas. cubriendo el queso. tratando de que nos queden bien cerradas para que el queso no se vaya a salir. y 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 así continuamos. Hasta que terminemos de hacer estas bolitas para formar nuestro arbolito. Si cada pelito de queso lo partí en tres pedazos y cada pedacito en dos, porque si lo pone así, pues no va a quedar redonda, sino que va a quedar alargado. Ok, ya que terminamos de formar todas las bolitas, vamos a empezar a formar nuestro arbolito. Vamos a poner primero una bolita en el centro de la charola. Y vamos a continuar dos pegaditas así. La número tres, ponemos una en el centro, en el medio de las dos. Y enseguida. Y tres. Y así vamos a continuar. Hasta que terminemos de darle una forma de árbol. De árbol. Sí, una, dos, tres, cuatro, cinco, luego seis y siete. Hasta que acabemos con las bolitas. Miren cómo se mira. Dejamos cuatro bolitas para formar en la puerta del tronco. Y esta la ponemos aquí encima de la otra. Y así nos queda nuestro arbolito. Miren. Ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a barnizar con mantequilla y ajo. Ok, aquí tengo las cuatro cucharadas de mantequilla derretida. Le voy a poner un ajo, bien machacado. Mezclamos bien. Y barnizamos. Y barnizamos. Ok, ya que terminamos de barnizarlo, lo vamos a llevar al horno a 400 grados Fahrenheit por alrededor de 15 a 20 minutos. Ok, ya lo saqué del horno. Miren qué bonito se mira. Ahora lo que vamos a hacer, que lo vamos a volver a barnizar con lo que nos quedó de mantequilla. Ahora le podemos poner cualquier hierba que quieran encima. Yo le voy a poner orégano. Esto es al gusto, la cantidad que ustedes quieran. Albacar. Queso parmesano. Queso parmesano. También le pueden poner unas hojuelas de chile, de chile de árbol. Lo pueden servir con una salsa marinara, salsa para pizza. Y esto lo pueden servir como aperitivo o como ustedes gusten. Está de verdad que está riquísimo. Vamos a partir un panecito. Miren el queso. Está muy caliente. Bueno, pues espero que este video les haga gustado. Si les gustó, por favor denle like. Suscríbanse. Y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.